Avanza el día señoras y señores, 11 horas con 14 minutos en toda la república y en especial en Santiago, mi comuna donde vivo y tengo una pregunta que hacerle a la alcaldesa Irasi Hassler y a la municipalidad de Santiago, la actual municipalidad comunista mientras hay muchos abuelitos de la tercera edad vulnerables, desnutridos, alimentándose con ollas comunes la municipalidad de Santiago y su alcaldesa comunista Irasi Hassler, me imagino que irá a decir que no tenía idea de esto acopia cajas de alimentos y vales de gas de ayuda social Ustedes me van a decir, que grave, pero como Pablo estás diciendo esto Bueno, queridos amigos, hay muchos vecinos de Santiago, de mi comuna que constantemente están preguntando por los vales de gas y cajas de mercadería que la municipalidad hace más de un mes les debería haber entregado Le preguntaban a varios funcionarios vinculantes a este tema y nadie respondía y nadie daba una respuesta a la solicitud de estos abuelitos de la tercera edad En el último consejo se preguntó sobre esta situación y solamente se respondió sobre los vales de gas, pero no de las cajas de mercadería Parece que a la alcaldesa Irasi Hassler se le pasó Se visitaron centros deportivos y se encontró en el gimnasio J. López, ubicado en calle Santa Elena mercaderías acopiadas desde hace un mes y medio ¿Por qué se ocultó esta información en el consejo? ¿Por qué nadie sabía de estas cajas? ¿Hay actas de recibo de esas cajas de alimentos? ¿Hay miles de vecinos en Santiago con problemas de alimentos? ¿Y ahí hay cajas acopiadas por una administración comunista que no se están entregando? Ustedes dirán ¡Oh, pero qué grave es esto! Bueno, se le preguntó a la alcaldesa sobre estos materiales Las cajas de alimentos y los vales de gas Ya llegaron Me gustaría saber la cantidad y cuándo se estarían repartiendo Eso, muchas gracias Gracias, concejal Sobre el Parque Los Reyes efectivamente hay una situación crítica hace años instalada que bajo la administración anterior no se pudo o no se abordó para poder mejorar la situación que existe Sin embargo, hoy día tenemos la oportunidad y responsabilidad como administración y junto a todo el consejo municipal Como el que dice de las cajas y los vales de gas en el Parque Los Reyes para su mejora Es por ello que tanto el elemento de los hitos que le pedimos nos lo haga llegar por escrito como otros elementos que ha planteado la comunidad están siendo también revisados y necesitamos llevarlos adelante para una mejora del parque en su conjunto Sobre el tema de los vales de gas pediría que nos puedan hacer llegar por escrito y de todas maneras creo que la Dirección de Desarrollo Comunitario podría enviar un informe o tener alguna instancia a todos los concejales y concejalas para el conocimiento también del funcionamiento de entrega de aquellos elementos que han sido aprobados por este consejo municipal de manera unánime para poder atender las necesidades que tiene la comunidad Así que muchas gracias concejal y se hace la palabra a la consej... ¿Y las cajas, Irás y Hassler? Bueno, parece que Irás y Hassler se le olvidó hablar sobre las cajas que tiene acopiadas en el gimnasio Bueno, le vamos a recordar y le vamos a mostrar Señores, estas son las cajas de alimentos que la Municipalidad de Santiago tiene acopiadas hace más de un mes y medio y no les están siendo entregadas a los vecinos más vulnerables Esto es lo que está pasando en Santiago Esta es la gente que está trabajando supuestamente los operadores políticos y ninguno de ellos excepto los que estaban fiscalizando en ese momento han sido capaces de entregar estas ayudas sociales a nuestros abuelitos en la comunidad de Santiago Esto, señoras y señores es lo que hace el comunismo en todo el mundo acopiar alimentos antes de las elecciones para obligar a los votos Esto está pasando queridos amigos Esto está pasando en la Municipalidad de Santiago y no hay ninguna autoridad que lo denuncie Bueno, para eso estamos nosotros para denunciar el acopio de alimentos por parte de la Municipalidad de Santiago y bajo la administración de Irás y Hasler en desmedro de las comunidades y de los abuelitos que están pasando problemas de alimentación Esto, mis queridos amigos está en el gimnasio J. López ubicado en la calle Santa Elena Así es el comunismo pues amigos Esto es lo que hace el Rally Patriota empezar a destrabar una semana antes de las elecciones la verdad de lo que está sucediendo en Chile y cómo actúa la izquierda radical Queridos amigos compartan la información compartan este video sobre el acopio de las cajas de alimentos y vales de gas de la Municipalidad de Santiago que hace un mes y medio no le entrega a sus vecinos Si tú eres de Santiago indígnate comparte anda al gimnasio exige esas cajas porque esas cajas son tu derecho no son elementos para forzar un voto Mis queridos amigos ya saben que mi trabajo en esta batalla cultural no se financia con dinero de políticos fundaciones o ONGs Este trabajo se financia gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas como tú que valoran este trabajo comunicacional Si quieres colaborar económicamente y voluntariamente libremente conmigo lo puedes hacer en los links abajo del video ahí están los datos de la cuenta RUB están los links de Pago Fácil están los links de Paypal y están los links de Patreon como estamos hoy día corre video hasta el próximo video mis queridos amigos esta batalla cultural a una semana de las elecciones recién está empezando y está empezando a la próxima y está empezando a la próxima